Oigan, hoy estaremos jugando copias de Chicken Gun, como ven, ahí están, estas, y no voy a estar solo, sino que voy a estar con mi hermano, hola, arroz, con leche, esperen unos minutos, empezamos. Bueno, ya estamos con el primer juego que se llama Arroz con leche, como que arroz con leche, arroz, con, miren, les vamos a enseñar las cosas, primero tenemos que crear un mapa, de dos, si porque yo voy a estar jugando con el, asi que, de dos, cual es el mapa que mas te gustaba? No se, hay muchos, no se, no recuerdo ni, no recuerdo cual me gustaba mas, yo recuerdo que el que me gustaba mas era, copepop, ok, le bajaron el precio a las armas, te diste cuenta? No, le bajaron el precio, el precio, el pecho, el pecho, el pecho, ya, ya, ya le puse XDD, ya me ha mas eso, a ver, si, ya me ha mas, aquí es el play, a ver, vamos a, aquí, no, aquí, aquí, no, aquí, no, aquí, No se, es aquí, a ver, XDD, XDD ¿Donde estas? Estoy aqui, hola, mis quien es esta? Si, es Bob Esponch, muy fachera, muy facherita, esta vemos un jugando, esta vemos probando este juego, que se llama Puj, mira este Puj, me recuerda a alguien, un perrito, porque ya me hemos visto ¿Hasta lo puedes matar, eh? Si ¡Te perdé! Oye, ya le puedes superar al gran Shiker Moon, porque el Shiker Moon tiene mas cosas que este Espera, ¿que es esto? ¡Ah, la bestia! Esto es mas grande Yo si, yo sigo recordando esto, ese, ese, de ese, no se que Bueno, había nueva actualización, mira esta maquina expendedora, pero que la ponen al revés, menos 10 puntos para este juego Si, ok, sigamos con estas, veamos, aquí Ya, ya vamos a ver Mira, espera Hay como cosas igualitas, pero pusieron Mira, yo quiero este, el Lamborghini, el Carreborges Kelly, el helicóptero Pusieron una fogata muy grande de Shiker Moon Mira, por lo menos te dan unas armas, gratis Si, te dan unas armas muy buenas Más que Shiker Moon Al rato hacemos PVP No se, no se si se pueda Vuelo Si, si se puede, te puedo matar Ah, si, si ¡Oh, mira estas caras! ¡Ja! ¡Mira! ¡Ey! ¡Wey! Si se cual es este meme Mira, mira, mira Mira, es un gato ¡Arroz! Mira, te lo regalo con Vivan No, no, no Esto le da Esto le da 5 puntos Sí Mira este meme de No, 8 o 5 puntos más 100 No, mira, mira Espera, ¿por qué la excepción de monstruos? Ve monstruos Está un chanchito Un cerdito Un pepa pig ¿Quién sabe? Fíjate ¿No debería estar en carro? No Tenemos autos regalados Pero, ¿por qué está un avión de auto? ¡Mira, mira! ¡Oh, si está bien chido este! ¡Ay, miren! Si está bien chido este, el avión, camión ¡Oh! Voy a volar con ese A ver Aquí estás ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Se la tomó la relación! ¡Ay, este camión! ¡Cuál! ¡Oh, mira este camión! ¡Ah! El siguiente juego es este Sí, el siguiente juego es este ¡Ay, perdón! ¡Oh! ¡Animación de muerte! ¡Animación de muerte! Yo recuerdo haber jugado este juego hace muchos años ¡Yo también! ¡Oh! Pero este El mapa de Shadow House es diferente Porque aquí Recuerdas que tiene unas barras Sí Unas barras que no te dejan salir Y si sale te... Trae el vacío Trae el vacío ¡Grábame! ¡Grábame! Bueno, yo te grabo Bueno, yo te grabo Yo te grabo Yo te grabo Yo te grabo ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! Mi nombre es Ian ¡Aljón! ¡Ey! ¡Yo te grabo! ¡Es como tus videos de YouTube! ¡Es como tus videos de YouTube! ¡Ey! ¡Qué pasa, mi gente de YouTube! ¡Sean bien ven... ¡Aaah! 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 ¡Ataca! ¡Policía gordo! ¡Por eso mero Simpsons! ¡Sí! ¡No! ¡Cayó a los bagarons! ¡Cayó a los bagarons! ¡Miaaaah! ¡A mí lo que más me interesa son los autos! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Veamos! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí está! ¡Desde aquí lo veo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡En el cuadro! ¡Chanchito! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Habla! ¿Qué? ¡Suscríbete para que me ayude! ¡Suscríbete, por favor! ¡Para que me ayude! ¡Y denle like! ¡Listo! ¡Ya se suscribieron! ¡Bueno! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Sí! ¡Podrían salir! ¡Oye! ¡Este es otro peón! ¡Que no me acuerdo cómo se llamaba! ¡Oh! ¡Mira! ¡Este es diferente! ¡Parece un macrón! ¡Oye! ¡Estoy aquí arriba! ¡Sí! ¡Sé! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Ay! ¡Estoy muy grande! ¡Aah! ¡Es para mí! ¡Mmm! 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 ¿Este no parece de Gorebox? Sí Es de Gorebox Mira, este de agua Gorebox ¿A alguien le gusta Gorebox? A mí no A mí sí Ahora sí, vamos al túnel Vamos al túnel A ver si nos encontramos un pollelito Aquí está Bueno, creo que este es diferente Una, dos, tres Vamos Ok, vamos Espérame ahí Sí, ahí te espero Oye, no te vayas No me estoy yendo Vamos Oh, gracias Corre, 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 corre Te tienes botequines, te puedes curar ¡Ey, ey, ey, ahí hay una persona! Toma, vamos Vamos Tienes botequines, puedes curarte con eso A ver, atájame Te voy a curar Oh, ¿qué pasó? Espera Tienes que venir, hay algo negro Pero así Anda Vamos ¡Ey, vamos a hacer parkour Parkour Así Así Es aquí Es hacia ¡Qué divertido, mira! Sí Estamos con el siguiente ¡Chicken Goon! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Chicken Goon! Estamos en el siguiente Juegito ¡Sí, ahorita entro ¡Sí, ahorita entro! ¡Sí! ¡Sí, le mode! ¡Mira! ¡Y te lo dan gratis! ¡Chicken Bros! ¡Dilis Bros! Se llama XDD Y ahí voy, déjame ¡Sí, ahí voy, déjame! Espera ¿Ahorita había alguien? Ya nada más ¡Ahora! Espérame ¡Ya lo encontré! ¡Oh! ¿Se unió alguien? No A ver ¿Prim? No No No, no, no No, no Quítate y vuelvelo a poner Ah, bueno Pues come un poco ¡Mira! Hay pizza A ver, yo quiero ver esa pizza ¿Sí, es como la de Memes Wars? ¡No! ¡Esa está más rica! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oye! ¿Cómo es que? Y todavía que la máquina la siguen poniendo al revés ¿Dónde estás? ¡Mira la bomba de Chicken Goon! ¡Oh, esta arma le dan un 10! ¡Ah! ¡Sí te acabo de ver! ¡Bota! ¿Por qué la luna está así? ¿La qué? Luna No hay luna aquí Bueno, aquí No, digo la tierra Oye, ¿dónde estás esto? ¿Y dónde tú estás? Oh, bueno Te dan un cuchillo Un arma dorada Y un tomate ¿Un franco? El franco sí está muy chido Esta arma sí se ve muy chida Y la arma es como la de Chicken Goon ¡Oh! ¡Esa tiene más potencia! ¡Sí! ¿Y eso es el carro? ¿Cómo que es esto? A ver Están de los helicópteros Oh, la conviaron a Chicken Goon otra vez Pero es la creación de Charles Bueno, este carro que pareció al de la canción Vamos a hacer un paseo en el auto feo Vamos de paseo ¡Me caí! Ah, no, pero sí es cierto Puedo volar ¡Vámonos de paseo! ¡Pi, pi, pi! En un... Mira, te voy a regreso Otra vez la fogata grande ¡Ah, no! Esta es chiquita ¡No! Esta es grande también ¡Mira! Este es el auto Vamos de paseo ¡Pi, pi, pi! En un auto feo No, es este Es este El auto Es este ¡Mira! ¡Lo puedo llevar! ¡Vámonos de paseo! ¡Pi, pi, pi! En un auto feo ¡Pi, pi, pi! Pero no me importa ¡Pi, pi, pi! Porque tengo bulldog ¡Pi! Aquí también te puedo Las pinchas están muy buenas Sí, muy buenas No, hombre, me las quiero comer ¡Arroz! ¿Vamos al siguiente juego, no? No, antes de seguir con el otro juego ¡Un Pepe, Pe! ¡Toma! Espérame 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 un rato Un Pepe ahí Donde tú estás Sí Vamos a dar un paseo En el auto feo ¡Pi, pi, pi! Vamos de paseo ¡Pi, pi, pi! En un auto feo ¡Pi, pi, pi! Pero a mí no me importa Pero a mí no me importa ¡Pi, pi, pi! Porque tengo... Llevo torta ¡Pi, pi! ¡Pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! Me quedan... Tres vidas, pero... Vamos de paseo ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi! En un auto feo ¡Pi, pi, pi! ¿Por qué te escondes? ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Necesito montarte! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Vidas! ¡Chiel, boy! ¡Toma! ¡Una bomba! ¡Toma! ¡Otra bomba! ¡Toma! ¡Uy, uy! ¡Muerte, muerte! ¡Uy, casi todo lo... ¡No! ¡Casi! ¡Toma, guacho! Lo malo es que se tarda en poner el de ese devolver Ajá ¿Es como el de... Chicken Gun? En el de Chicken Gun no se tarda en nada ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Echalo, va! ¡Ah! ¡No me quedaste! ¡No! ¡Me quedaste la misma vida que me quedaba! ¡Meow! ¡Adiós! ¡Me voy a ir de paseo! ¡Pi, pi! ¡No! ¡No te vayas! ¡Quieres buscar el siguiente juego! ¡Oye! ¿Ya estás aquí? Sí, pero corres muy lento Lo bueno es que te recompensan con estas armas ¿Cuáles? ¡Oh, sí! Y luego que no hay... Ya que... Ya ni... No hay casi... Nada más son tres, ¿verdad? ¡Oh, mira una suena! ¡Sí! ¡Veamos que hay de cositas! ¡Sí! ¡Mira! Es lo mismo de Memes Wars ¿Pero qué? ¿Por qué están estos autos? ¡Checa! ¿No serán diferentes? Sí, son diferentes No, sí, son diferentes Sí, son diferentes Y ya estamos... ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Skibri... ¡Skibri... ¡WEAP! ¡Skibri... ¡Dop! ¡Dop! ¡Skibri... ¡W... Bip! ¡Skibri... ¡Re... ¡WrGbri! ¡Skibri... Skibri... Hacer un pvp mientras Oh mira en animales Los tienes todos Y en elicópteros solo hay 3 ¿Elicópteros? Si en elicópteros Y en comidas uno hay 1 cuando Este le doy un 0 Yo le doy 8.5 De 10 Oh mira este pico Oh Pues si Si se llama wow Espera Fíjate que si te hacen daño Oye ya vimos las cosas que hay así Así que hay que hacer un pvp Espérate Es que tengo que matar ese gran Ragón No No me mató así Quitaba un montón de ellos No hace eso El pvp es como si estuvieras tirando pedos Ah pues si Oye vamos a hacer el pvp ya no importa Acabo son bien gatos El pvp ya acabo que salga y acabo que salga y va Ahora vamos a hacer el pvp ya Pau El pvp Porfate Por que es un gato No se porque soy de equipo malo Te pico la cola que Te pico la cola que Es mortal komba Claro que si Ah Aquí estoy y vuelvo a poner También se te puso ese Pau 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 ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Ya lo voy! ¡Espera! ¡Mortal combo! ¡Esperate! ¡No tengo el de disparar! ¡Meow! ¡Yo tampoco! ¡Ah no! ¡Es porque se atacaron las balas! ¡Esperate! ¡Voy a recargar! ¡Ah no! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¿Cómo es el de recargar? ¿Cómo si? ¡Ah! ¡Y de una torre! ¡Ah! ¡Mortal Kombat! ¡Pero de perros! ¡Y gatos! ¡Digo! ¡No se para que hace este botoncito! ¡Esperate! ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Yumakito! ¡Ah! ¿Para que es? ¡Para que es! ¡No! ¡Mira! ¡Nada mas! ¡Cierre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cobra! ¡Farunga! ¡Te mate! ¡Si! ¡Es que soy un crack! ¡Espera chancho! ¡Toma! ¡Mira! 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 A ver, si es cierto, se hemos olvidado las armas. Eh, tienes una arma muy buena. Y esta es para... ¡Nada más! Son dos de las que tienes que comprar. Estas se las dan gratis. Oye, perdón. Oh, mira, encontré un burguer. Mira, aquí encierran a los que ya mataron. Mira, aquí los encierran. Sí, mira. Mira, un avión. Imagínate que se puede subir. Sí, mira, como este. Mira, como este que ya mataron y murió. Oh, mira, mira, mira. ¿Y esto? Está en el techo. Ah, sí, es de Chicken Goon, ¿verdad? Bueno, las mismas cosas que Memas Wars. Y aquí Carlos sí les pusieron imágenes. El Mofra no lo fija. Sí, son las mismas cosas. Mira, aquí nomás es un avión. No, no, un helicóptero. Gracias. Mira, puedes ir acá también. ¿Por qué usar el helicóptero mientras podemos volar? Oh, mira, mira, mira. Oh, un monkey en secreto. Bueno, vamos, vamos, vamos. El bunker de Fede Visebami. Sí. Sí. Vamos. Oh. Oh, ¿qué es eso? Cuenta la historia de que aquí hay dos cadáveres tirados. Es como el de Memas Wars, pero un poquito diferente. Esas cadáveras sí me gustan. Nos deberían de añadir en Chicken Goon. Sí, también. Oh. Hacer un PvP. PvP. I will break the game. So I will kill you. No, ya me vas a matar. No. Ah, sí. Ah, me vas a matar. Yeah. Fire cut. Cut. Mi cámara. Voy a ir en el bunker secreto. Ah. Eh, voy a ir en... Voy a ir a este a ver si te encuentro. Sí, sí te puedo encontrar. Sí, sí te puedo encontrar. Ve caminando. Al bunker. Sí te voy a poder encontrar. Para correr. ¿Quieres cruzar el Yepak? Sí. Aquí hay que hacer PvP. ¡No! ¡Pared! ¡Oh! Uy, tengo miedo. ¡Hola! ¡Echo el late! ¡Tama! ¡Papote! ¡Uy! Frozen. ¿Sabías que el niño que no le pagó los diamantes a su tío le pasó esto? ¡No, tío! ¡Ya me quedó más diamantes! ¡Espera! ¡Mira, acá hay una calavera! ¡A ver! Este es el niño que no le pagó los diamantes a su tío. Sí. Lo que le pasó. Bueno, ya terminamos el video. ¡Chau! ¡Fuerte! ¡Oh! ¡Te puedes morir! ¡Obviamente! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Oye! ¡Mira eso! Y hasta aquí dejaremos el video. ¡Tal vez suba otro video de Chicken Goon! ¡Sí! ¡Ahora! Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Toma, banco!